El resumen de la final de la serie de desarrollo del P.A.Tour Latinoamérica en el Malinalco Classic, Malinalco Golf Club en México. Aquí los jugadores están jugando por una tarjeta en el P.A.Tour Latinoamérica que terminó la semana pasada. Empezamos con Francisco Vide en el hoyo número 12 de Argentina. Él ya ha sido miembro en el P.A.Tour Latinoamérica en el pasado. Acá se da una oportunidad de Verdi, una oportunidad algo larga, pero el argentino logra embocar ahí para Verdi, llevándolo a tres bajo par. Él termina la ronda en 69 para entrar el viernes. En el hoyo número 6 encontramos a Nicolas Maruri de México. En el par 4, 389 yardas. Hace un lindo chip. Acá se da una oportunidad para Verdi. El mexicano en este par 4 embocaría ese Verdi. Él termina la ronda con un 68. En el hoyo número 3 encontramos a Julián Lerda de Argentina. Una oportunidad larga para Águila en el par 5 de 586 yardas. Una oportunidad la cual dejaría un poquito corta, pero se da una oportunidad ahí para Verdi. Más o menos dos metros de distancia. La sabe leer el argentino, embocaría ese Verdi. Él seguiría para el viernes. Marcelo Rosso en el hoyo número 7 en este par 4. Una oportunidad larga de Verdi por el colombiano integrante de los 5 hace dos años. Con un 66, él está en segundo lugar entrando el viernes siguiendo a su compatriota Nicolás Echavarría. Acá en el hoyo número 15, un lindo chip. Nicolás, su hermano Andrés Echavarría, entre los top 10 en el orden de mérito del Pieditur Latinoamérica esta temporada. Una oportunidad de Verdi, el amateur que busca ser profesional en la gira latinoamericana. Tiene un 64 y es líder entrando el viernes del Marinalco Clásico.